Comprometido con el uso eficiente del agua y en elevar el nivel de producción de los emprendedores agricultores, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía inauguró la obra de mejoramiento y ampliación del canal lateral de Colilla, una toma sublateral que captará y conducirá el recurso hídrico por una distancia de más de dos kilómetros y medio hasta el reservorio Lechica del distrito de Santiago de Tuna en la provincia de Guaruchirí. Es el desarrollo para nuestro pueblo y mejorar la calidad de vida de nuestros niños en el futuro, eso es lo más importante y rescatable porque antes el agua en esta obra, como le acabo de comentar, demoraba cuatro horas para llegar acá, hoy en día es 11 minutos, usted ve el reservorio, antes demoraba este reservorio en llenar casi cuatro días, hoy día antes de dos días ya el reservorio está lleno, entonces ese es un gran beneficio para todos nosotros, la cual estamos muy agradecidos a nuestro presidente de la región. Definitivamente porque es un anhelo bastante esperado por la población de regantes de Santiago de Tuna. Esto nos representa un cambio de vida, porque mejora el nivel de vida, la economía. En su trayecto se han ejecutado tres tomas sublaterales que desvían el vital líquido a otras comunidades, además de la instalación de 11 cámaras rompe presión, que evitará una caída de golpe y un pase aéreo de 28.5 metros de longitud. Chuy Mejía sostuvo que el proyecto está enfocado a mejorar la irrigación de unos 150 hectáreas, donde centenares de hombres del campo cultivan el ocotón, manzana, palta y su producto bandera, que es la Tuna. Pero con esta conexión permite que el agua llegue muy rápido, como mencionaba el presidente de la comunidad o el presidente de la Junta de Regantes, que antes desde la zona alta aquí demoraban cuatro horas, ahora en 11 minutos llegan. Y antes demoraban varios días para llenar la represa y ahora solamente en horas. Entonces, definitivamente esto es un gran beneficio. Primero, porque se pierde menos agua en el camino porque todo está entubado. Segundo, porque hay más eficiencia en el uso del agua. El agua llega con mayor rapidez y se puede regar más frecuente. Entonces, esto va a beneficiar definitivamente a los agricultores. Nosotros venimos trabajando ya desde la gestión anterior en todo lo que es la siembra y cosecha de agua. Y fuimos el primer movimiento regional y nacional, porque no hay ninguno, que trabajó el enfoque de cuenca. La inversión regional asciende a 710 mil soles, logrando hacer realidad un anhelo que por años estaban esperando los comuneros, quienes ahora gozan de un buen sistema de riego para cosechar alimentos de excelente calidad, elevando sus ingresos económicos. A nombre de la provincia de Guerocherí, queremos reconocer el gran trabajo de nuestro gobernador regional, el general Nelson Chuy Mejía, que está apostando por la agricultura. Porque sabemos que sembrar agua es pensar al futuro. Él como autoridad política, ya por segunda vez en el gobierno regional de Lima, comprende y entiende la gran necesidad, sobre todo de agua, en esta parte de la sierra de toda la región. ¡Gracias!